¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de YouTube de Cien Yardas. Hemos terminado la temporada regular, ganaron los Patriots la Super Bowl frente a los Rams y ¿ahora qué? Ahora seguimos. Claro, la postemporada sigue teniendo un millón de historias, un millón de noticias, una nueva liga, Allianz. ¿No la conocéis? Os contaremos de qué va todo esto. Y siempre aquí, en nuestro canal, con todos los cuatro mosqueteros, ya sabéis, con Luis, con Iker, con Javi y con el resto de la tropa, con Andrea, con Cris, con Moy. No os perdáis este canal, Cien Yardas, en YouTube.